También a los compatriotas en el exterior, un saludo a cada uno de ellos, no voy a mencionar los estados, pero les enviamos un saludo como fraternidad patriota. Y estamos acá el día de ahora ya entregando nuestros documentos en el Tribunal Supremo para que este proceso empiece desde el día de ahora y tengamos el 4 de febrero una fiesta cívica, pacífica en todo El Salvador, porque eso nos va a ayudar como seres humanos a que se terminen esos esos odios que tenemos como hermanos salvadoreños. Yo invito a todos mis conciudadanos salvadoreños que dejemos ya ese egoísmo de dejarnos odiar por partidos políticos. Trabajemos juntos y vamos a luchar y así vamos a sacar un mejor salvador. Así es que Dios, Dios perdón, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. ¿Podría creer, Pausto, que la diáspora podría estar dividida? Fíjese que la diáspora realmente se está uniendo. Realmente yo viajo a diferentes estados. Yo resido en el estado de Illinois. Estuvo ciertamente dividida, pero ahora ya tenemos un 70% de diásporas que está más unida que antes. Antes no contábamos con menos, pero día a día la diáspora está reaccionando y quiere un mejor salvador. Porque El Salvador depende de la economía que viene de la diáspora, de las remesas, de todo eso. Por eso tenemos un gran país por décadas. Por décadas el desarrollo que se ve acá en El Salvador es gracias a nuestros compatriotas en el exterior. ¿Qué piensan de las encuestas que les defavorecen, dado que el presidente Ray Bocares era solo? Sabe que las encuestas, yo no creo mucho en las encuestas. Porque yo aquí paso en El Salvador mucho tiempo, el 70% aquí no vivo. A mí nunca me han preguntado nada. A mis vecinos no les han preguntado nada. A mí me gustaría que hagamos una encuesta a nivel nacional hasta el último rincón de un cantón. Yo soy un joven de cantón que quizás a caballo bajo hasta donde yo nací. Pero realmente ahí nadie visita a nadie. Entonces yo no creo en las encuestas. Nosotros los vamos a enfocar a visitar todos los rincones de El Salvador para que haga un mejor resultado y así tengamos un mejor país. ¿Para ustedes qué es lo mejor que está haciendo el gobierno de la presidencia de la iglesia? ¿Qué es lo que necesita por ahí el seguro? No voy a hablar en cosas malas ni buenas, pero lo bueno, todos como salvadoreños lo podemos ver, lo malo de igual manera. Así es que nosotros vamos a seguir apoyando todo lo que sea bueno y lo que sea malo, pues nosotros realmente tenemos que agarrar como un break porque hay que analizar todo para que las cosas salgan bien. Pero la concordariedad del presidente Rubén es por régimen de sección. Exacto, le ha funcionado, pero realmente hay injusticias grandes con personas que no deberían de estar. Para mí el delincuente debería estar preso y faltan muchos más todavía, pero el inocente debería estar afuera y como nosotros, como fórmula también, vamos a trabajar junto a todos los sectores para que sigamos avanzando como país, porque si no los unimos, vamos en diferente barco. Así es que muchas gracias, otra vez Dios les bendiga, viva El Salvador, viva Fraternidad Patriota Salvadoreña. Muchas gracias, bendiciones. Con Dios y por la patria, viva El Salvador.